Desde que me dejaste Desde que me dejaste mi linda calentana A la vida mía no le encuentro chiste A la vida mía no le encuentro chiste Por culpa de la Tomasa y la abuela Salomé Las negritas cumbiamberas conmigo quieren y sé por qué Por culpa de la Tomasa y la abuela Salomé Las negritas cumbiamberas conmigo quieren y sé por qué Sabrositos guachés y surco y surco mis aynos Desde que me dejaste mi linda calentana Me la paso solo, me la paso triste Me la paso solo, me la paso triste Desde que me dejaste mi linda calentana A la vida mía ni le encuentro chiste Por culpa de la Tomasa y la abuela Salomé Las negritas cumbiamberas conmigo quieren y sé por qué Por culpa de la Tomasa y la abuela Salomé Las negritas cumbiamberas conmigo quieren y sé por qué Por culpa de la Tomasa y la abuela Salomé Las negritas cumbiamberas conmigo quieren y sé por qué Por culpa de la Tomasa y la abuela Salomé Las negritas cumbiamberas conmigo quieren y sé por qué ¡C debajo de la Tomasa y la abuela! ¡Gracias por ver el video!